Por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol. Hoy día, luna, día, pero Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y lo quiero Hoy día, luna, día, pero Hoy día, luna, día, pero Hoy me levanto a pelear Hoy me levanto y lo quiero Hoy día, luna, día, pero Hoy me levanto y lo quiero Hoy día, luna, día, pero 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 Hoy día, luna, día, luna, día, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!